Bueno, nosotros tenemos ya la próxima visita aquí en nuestra casa del Venezolano TV y se trata de Beatriz Rangel, ella es economista, es magíster de la Universidad de Harvard y además es columnista de la editorial Herald Tribune y es directora de la Inter-American Institute for Democracy. Nos acompaña porque hoy queremos hablar de ese tema económico que en este momento preocupa a quienes hacen vida en la frontera colombo-venezolana, pero en general sobre el país, lo que enfrenta, y lo citábamos con el profesor Marulanda, tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, con escasez, con inflación, tantas cosas, de verdad que hay infinitos temas si hablamos de esta catástrofe que viven los venezolanos. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptarme. Feliz de estar con ustedes. Sí, qué bueno que la tenemos aquí. Bueno, empezar por allí. Empezar por allí, ¿por dónde? Hoy decía yo en un tuit que son demasiadas crisis humanitarias las que está enfrentando en este momento el país, está la interna, está la de la frontera, está la social, la económica, la política, porque son muchos sectores los que se ven afectados, pero justo por allí quería preguntarle, ¿por dónde empieza un economista a descifrar lo que está pasando en Venezuela y cómo hace proyecciones con un panorama tan complejo? Bueno, yo creo que el panorama venezolano complejo no es, es muy sencillo. Es lo mismo que tú en tu casa, si tú ganas 100 dólares, tú no puedes gastar al mes 150. Claro. Entonces, esta gente que ha administrado Venezuela en los últimos 15 años ha gastado más de lo que el país recibe y los ingresos se les han reducido muchísimo, recurrieron a endeudamiento, ya no se pueden endeudar más porque está absolutamente todo comprometido, inclusive parte del petróleo no se lo están pagando porque te está sirviendo para cancelar una deuda inmensa que tienen con un país como China. Entonces, bajo esas condiciones no da para atender a todas las necesidades, porque además la política del gobierno ha sido la de crear una ciudadanía completamente dependiente del gobierno para poder mantener el control político. Entonces, en Venezuela hoy en día es un país donde no hay sino cómplices, que son los que acompañan al gobierno en todas sus jugadas económicas y no, o víctimas. Y las víctimas son la mayoría de la población que son a las que le entregan migajas cuando se portan bien. Entonces, con esa filosofía, por supuesto, han destruido el sector privado. Yo recuerdo cuando yo era ministra de la Secretaría de la Presidencia que la gran crítica que nos hacían, todos los especialistas en economía, era que en todos los años en la democracia, no se había logrado la independencia alimentaria. Que Venezuela estaba en ese momento importando el 38% de lo que se comía. Y que eso era una situación que creaba una vulnerabilidad para el país. Bueno, hoy están importando el 98%. Y yo me pregunto, ¿cuál situación es mejor? ¿Importar el 38% o importar el 98%? Entonces, obviamente es una política económica dirigida hacia el control totalitario del poder, no hacia la creación de una base de prosperidad que sea en la cual participen todos los ciudadanos. Ahora, profesora, esa economía está descrita y escrita en el plan de la patria. Es el plan de la patria, es el plan de esos señores. Esos señores no van a cambiar esa economía. No, no, no van a cambiar. Aristóbulo Istúrez decía relativamente hace poco tiempo, chicos, nosotros no vamos a tumbar el control de cambio, si nosotros quitamos el control de cambio nos tumban. Así de claro. Eso significa que el país va para dónde. Porque si no cambia las cosas, si no cambian esta política que usted ha escrito, ¿se acuerda aquella famosa frase que decía estamos al borde del abismo y hemos dado un paso al frente? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Para dónde va el país entonces? Es que yo lo que creo es que va a haber un proceso de violencia generalizada que ellos no van a poder controlar. Y entonces, lo que ellos han creado se va a volver contra ellos. Y va a ser triste, y la verdad, pero por triste que sea, yo creo que los venezolanos tenemos un deber, ya no porque pensemos que vamos a actuar, que vamos a tener ningún protagonismo, pero sí frente a las próximas generaciones, de tratar de entender qué es lo que ha pasado en el país, para que no vuelva a pasar. Porque también, esto que está pasando en Venezuela, no es la primera vez que pasa. Lamentablemente, la regla en Venezuela ha sido la barbarie, no la civilización. Empezó en 1563 con el tirano Aguirre. Y después los venezolanos seguimos a Bobes. Y después de Bobes, no contentos con eso, seguimos un señor muy destructor también que se llamó Zamora. Y finalmente seguimos a Chávez, porque el señor Chávez, hay que recordarlo, llegó por el voto popular. Así es. Entonces, quiere decir que hay algo en nuestra cultura que impide que creemos una red institucional que sirva para la generación de una ciudadanía realmente independiente y autónoma, un marco institucional, un Estado de derecho que de verdad construya. No podemos seguir construyendo países sobre fallas tectónicas. Yo creo que con cuatro veces que nos haya pasado esto en la historia, sería suficiente para que empecemos a reflexionar. Profesora, tenemos que hacer la pausa. Pero, ¿por dónde comenzaría usted? Porque aquí tenemos ya un retraso. Si éramos así, siempre hemos sido así. Tenemos ahora 16 años en los que reforzamos esa cultura. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Siempre se habla de la educación, de la familia, pero quizás las familias vienen con los mismos vicios. Es decir, esto es de generaciones. ¿Cómo hacemos para superar estas fallas? Y comenzar a construir un nuevo país sobre cimientos fuertes. Eso va a ser luego esta pausa de publicidad aquí en Aló Buenas Noches.